Él es Johan y aparte de que perdió una pierna, no puede ver con ninguno de sus dos ojos. Pide apoyo a la comunidad para con una operación salvar uno de ellos. Johan fue diagnosticado con diabetes desde los 12 años, trabajaba en el ayuntamiento de Tonalá cuando una bacteria hizo que perdiera su pierna hace 5 años y por lo tanto también su trabajo. Fue despedido y no fue pensionado, por lo que continúa con una demanda difícil de ganar ya que se enfrenta a un ayuntamiento de un municipio de la zona metropolitana de Guadalajara. Debido a este problema, el estrés y la depresión que le generó la amputación de su pierna a causa de una gangrena gaseosa, tuvo complicaciones de la vista por todos sus problemas y más que nada por su condición de diabético que le afectó la vista con una retinopatía debido al descontrol del azúcar en su cuerpo luego de perder su pierna izquierda. Necesita una operación que consta de abrir e implantar un lente intraocular de gama alta multifocal para evitar perder la vista completamente en uno de sus ojos ya que tiene principio de cataratas y ha perdido la vista completamente de su ojo izquierdo. Pide apoyo a la comunidad ya que su mamá en estos momentos se encarga de todo ya que por su conducción no puede ayudar en mucho y quiere poner su granito de arena para no hacer una pesada carga en su casa. Hablamos con Johan para que nos explique su situación y se dirija a nuestros seguidores ya que la operación sale en aproximadamente $35,000. Mi nombre es Johan de Jesús Campechano Dávalos. Mi problema es que hace cinco años a mí me amputaron la pierna por culpa de una bacteria. Yo soy diabético hace desde los 12 años y de ahí pues de la amputación de la pierna se me descontroló el azúcar y de ahí se me viene una que se llama retinopatía diabética, se me desprendió la retina, traigo sangrado en mi ojo derecho, hay que sellar con láser y poner un lente intraocular. Pues a mí por lo mismo me despidieron de mi trabajo de aquí del ayuntamiento, no me pude pensionar ni nada y pues mi madre es la que está llevando ahorita toda la carga de esta enfermedad, por eso estamos pidiendo la ayuda, pues que son $35,000 pesos, que ahora sí que es un poco urgente porque se me está apagando ya el ojo derecho y hay que tratar de recuperar lo más posible de la vista, ya que el ojo izquierdo ya se apagó por completo y eso está un poquito más difícil. Pues de antemano a los que nos quieran ahí echar la mano, Dios los bendiga. Si quieres ayudar a Johan, él se estará poniendo en contacto en la caja de comentarios, ya que su hermana pequeña le maneja las redes sociales. Soy Mario Vaca, reportando desde las calles de la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias.